Hola, Manuel Suárez aquí ya. Ahora sí que estamos llegando hasta el final de este curso. El módulo número 8 de Dominando Marketing en Facebook para Negocios. Espero que se estén sintiendo con mucha más certeza, con unos básicos bien establecidos y listos para pasar al siguiente nivel. Para mí este módulo es uno de los más importantes. Yo creo que he dicho eso en varios anteriores. Pero para mí este es uno de los que más me apasiona porque es realmente cómo comunicar un mensaje para realmente crear un efecto que captura atención. Como yo he explicado a muchos de ustedes ya en episodios de Mercadeo TV, la atención de la persona hoy en día en promedio es de 8 segundos. Tú tienes 8 segundos como una introducción inicial para capturar la atención de una persona. Y la forma en que tú comunicas un mensaje que captura atención es comunicando algo que posiciona a tu producto o servicio como algo que resuelve un problema. Eso es algo que nosotros cubrimos en el segundo módulo y es muy importante repasarlo nuevamente. Y quiero darle más ejemplos referente a eso porque ustedes tienen que hacer notas de lo que vamos a hablar en este episodio, en esta lección primera. Quiero que lo hagan como una lección. Van a hacer algo similar a lo que yo voy a hacer con ustedes. Donde voy a meterme con ustedes, vamos a entrar a una plataforma como Amazon y vamos a empezar a evaluar productos. Y ustedes van a ver como yo, yo no he practicado nada de esto. Aquí estamos yo, estamos por primera vez abriendo esta página y vamos a entrar a ver productos y vamos a ver qué problema están resolviendo. Que si yo estuviera en el lado opuesto, yo reaccionaría. Si se me comunica de manera correcta, qué problema están resolviendo. Así que queremos hacer algo en español, así que vamos a ver si entramos a .com.mx y vamos a empezar a buscar productos que se venden en Amazon y qué problemas están resolviendo cada uno de ellos. Lo más importante es uno entender si eres un doctor, si eres un cantante, si eres un músico, vendes productos, si eres un quiropráctico, un dentista. O sea, tener claramente firme cuáles son los problemas que tu compañía, que tu producto o servicio realmente están resolviendo porque eso es lo que te pone a ti a la delantera del resto de las compañías. Cuando tú puedes comunicar un mensaje correctamente, de tal forma que tú le dejas saber a la otra persona que tú le puedes resolver ese problema, así es como tú inicialmente capturas atención. Es importante saber escribir porque cuando uno entra a cualquiera de estos productos, vamos a ver si nosotros, por ejemplo, buscamos aquí protectores de iPhone. Lo que sea, ¿no? Y entramos aquí a ver todas estas cosas. Es importante que la forma en que comunica el listado sea suficientemente clara. ¿Qué problemas me está resolviendo? Vamos a ver este ejemplo que está acá. Dice... Mica cristal templado protector de pantalla para iPhone 6S o iPhone 6. Dureza 9H o 0.39 milímetros grosor. Ok, entonces, ¿qué está resolviendo este problema? Dice libre de burbujas y fácil instalación, dureza. Fíjate que esta gente no está comunicando el problema apropiadamente. Vamos a ver si encontramos a alguien que lo comunica bien. Tech Armor Apple iPhone 7, Ballistic Glass... Ah, protector de pantalla. Ok, eso lo está comunicando mejor. Mira, este dice que es un protector de pantalla. Ahí me está dejando saber que mi pantalla puede ser protegida con este producto. Si le pongo este producto, la pantalla no se va a romper tan fácilmente. Ok, entonces vamos a ver, ¿qué más? Si vamos a ver productos como, por ejemplo, sábanas, que es un mercado que yo conozco muy bien. Vamos a ver qué problemas resuelven. Dice... El conjunto matrimonial. Juego de sábanas de microfibra, full azul marino. Ok, dice que incluye una sábana, funda para almohada, microfibra, antiarrugas de un hermoso color azul marino. Ok, es antiarrugas. Es bonito, color azul marino, ok. La sábana bajera incluye un eléctrico para ajustarla a un colchón de hasta 44 centímetros, 41 centímetros de profundidad. Fácil de cuidar, ok, eso resuelve un problema. Lavar a máquina con agua tibia, etcétera, ¿no? Agua tibia, perdón. No me gusta muy bien cómo ellos posicionaron su producto. Vamos a ver uno diferente. Si nosotros entramos a ver cómo yo posicioné el mío, que yo escribí en mi compañía. Vamos a ver cómo yo lo posicioné. Vamos a ver, sábanas. Vamos a buscar sábanas. Entramos aquí y buscamos mis sábanas de mi compañía que yo construí. Y vamos a ver dónde están. Por aquí. A ver. Las encontramos aquí. Vamos a buscar otra vez. Ok, todavía no las he encontrado. Aquí no están. Estaban viendo todas estas sábanas que resuelven todos esos problemas de comodidad. Muy importante. Muy bien. Vamos a ver. Aquí están. Estas son una de ellas. Esto lo escribí yo. Ok, entonces vamos a ver qué dice esto. Aquí está acá. Dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Estas dicen, el título. Sábanas de bambú de Cozy House. Hipoalergénicas. O sea, que no se le pegan bacterias ni nada de esas cosas. Súper suaves. Bien cómodas. Y una tela de microfibra que tiene un bolsillo profundo. Tiene dos piezas para las almohadas y una pieza de la grande. O sea, yo trato de comunicar un mensaje completo. Vamos a ver qué más le escribí por acá en el listado. Vamos a ver qué más. Una suavidad así como tipo spa. Ok. Eso resuelve un problema donde uno comunica que se sienten bien suave. Por lo tanto, son cómodas. Son cómodas para uno acusarse a dormir y sentirse como que está en un lugar muy cómodo. Se crearon con la fibra de rayón, que es el bambú. Buenísimo. Son naturales y hipoalergénicas. Lo cual no se le pegan bacterias. Son buenas para las personas que tienen alergias. Todo eso, ¿no? Son buenísimas para colchones que son profundos. Así para que uno pueda meter un colchón alto, o sea, grande y que realmente estén cómodas ahí. Vamos a ver qué más. Y luego vamos a hablar también de como productos regulares. Vamos a meternos aquí en México nuevamente. Vamos a ponerle micrófono. Ok, vamos a ver este micrófono que está acá. Dice juego profesional de micrófono para estudio de transmisión y grabación. ¿Qué dice esto? Adopta cualquier circuito de control, captura buen sonido, lleno de calidad, ¿no? Como dice Rich, muy lleno de calidad. Puede reducir el movimiento del manejo del micrófono. O sea, si ven como la forma en que uno va escribiendo los anuncios, la forma en que uno escribe anuncios, son formas muy poderosas de comunicar un mensaje que algo resuelve un problema. Así que vamos a ver si entramos a ver unos ejemplos de otras compañías. Vamos a ver. Entramos a Google y vamos a buscar quiroprácticos. Y vamos a ver esto. Ok, entonces este señor, quiropráctico, dice que tu salud está en buenas manos. Wow, ok, entonces inmediatamente si se fijan, me está comunicando claramente aquí en ese mensaje. Ok, ¿cuál es el mensaje de ellos, no? ¿Cuál es el problema que ellos resuelven? Te está dejando saber que si tú confías en ellos, tu salud está en buenas manos. Wow, muy bueno, ¿no? Entonces vamos a ver qué más. Eso es de Barcelona. Entonces aquí explica un poquito de eso. Vamos a ver si podemos traducir esto que está acá. A ver. Ok. Entonces vamos a ver. Entonces aquí dice que la espina de la raíz de nuestra salud es la raíz de nuestra salud y requiere una vida larga de cuidado. De esa forma es importante que acepten a personas de todo tipo de edades. Para ellos es muy importante manejar la espina para extender la salud de un individuo, ¿no? Entonces ellos son muy creyentes en eso y están manejando ese problema en particular, ¿no? Así que ahí podemos ver un poquito más de ejemplos de eso. Si nos entramos a Facebook, vamos a ver qué problema las otras compañías están resolviendo dentro de Facebook. Vamos a ver. Entramos a ver esto. Ok. Aquí está Damon John. Es un billonario empresario. ¿Y qué dice Damon John? Él dice... Yo creé un libro... Vamos a ver si traducimos este mensaje. Vamos a traducir este mensaje. Ok. Aquí no me deja traducirlo. Está bien. Dice... Yo creé un libro para enseñarte los términos más comunes en el mundo del negocio. Por un tiempo limitado los puedes probar de gratis. Ok. Así que ese señor me está resolviendo un problema de educación en los negocios. Me está dejando saber que con la educación correcta, de saber las palabras claves, palabras importantes, yo voy a poder entender mejor el área de negocios. Así que mi confusión en el tema de negocios se va a eliminar si yo sigo los consejos de Damon John. Ok. Vamos a ver qué más he encontrado por acá. Ok. Entonces, mira. Aquí está Diabetes sin problemas. Dice... ¿Comer mucha proteína me puede dañar riñones? Ok. Problema. Una idea de que si yo como mucha proteína, eso me daña los riñones. Tengo que investigar acerca de eso. Inmediatamente se comunica un mensaje donde se presenta un posible problema y la información que te va a resolver ese problema, que es educación al respecto. Ok. Vamos a ver qué más. Vamos a ver si vemos otro ejemplo. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Tengo muchos amigos acá. Vamos a ver quién está ofreciendo un servicio o un producto. Ok. Bien. Entonces, aquí está esta compañía que se llama Ray Karpuska Animation Expert Internet Marketing Consultant. Ok. Si se fijan, obviamente, como yo soy Manuel Suárez y yo soy un apasionado en el marketing, todo lo que me sale en mi noticia son cosas de mercadeo. Ok. Así que por eso es que es diferente esto, ¿no? O sea, a mí no me ponen cosas que no encajan conmigo. Entonces, dice, cuando Russell Brunson y otros clientes nuestros necesitan un mensaje de video bueno, hay tres pasos específicos que son necesitados, ¿no? Dice, mándanos un mensaje abajo y te vamos a revelar eso para ti y te vamos a enseñar cómo tener un mensaje animado que se crea en ningún, en rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué problema está resolviendo esto? Eso me encanta. Yo voy a comentar en esto. Yo voy a poner aquí... Vamos a ver. Yo quiero... Yo quiero eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente eso me encanta. La idea de yo poder escribir un mensaje y hacerlo animado y poder promocionar eso es fabuloso. Eso es lo que vamos a cubrir más adelante en los seminarios semanales, ¿no? Cómo crear videos así fácilmente que comunican un mensaje en nuestra compañía, organización. Así que el problema que me está resolviendo a mí es una dificultad de producir contenido, de producir videos. Ahora me están mostrando a mí un camino fácil para yo producir videos. Les digo que es una cosa fabulosa. Es muy simple realmente comunicar un problema, ¿verdad? Y dar un camino a seguir para resolver ese problema. Realmente es una maravilla. Así que una cosa que yo les voy a decir a ustedes es que empiecen a estudiar. Vuelvanse estudiantes de... O sea, como de escribir. El arte de escribir anuncios que capturan atención. Vuelvanse estudiantes de este tema. Porque mientras mejor ustedes lo entiendan, más rápido se le va a poder hacer a usted el proceso de saber escribir mensajes que capturan esa atención. O sea, en esta lección, en este módulo completo, yo quiero que ustedes vayan pasando por las lecciones y vayan practicando el arte de escribir anuncios. Porque desen cuenta que cuando uno está bajando aquí por las noticias, por todo esto que está acá, lo primero que uno ve es el texto arriba de la imagen. Por lo tanto, tú tienes 8 segundos en promedio para capturar atención. Para que luego la persona te vea en el video, te vea en la foto, te vea en lo que estás publicando tú. Porque si no le capturas la atención con el texto, lo puedes perder así de rápido. Así que es importante uno aprender a escribir y seguir trabajando en perfeccionar el arte de escribir mensajes que capturan atención. Es un arte como cualquier otra cosa, ¿ok? Es un proyecto que uno va evolucionando y mejorando en el camino. Una cosa que yo siempre le digo a mi gente, a mis estudiantes, es que el escribir con gramática perfecta es increíblemente importante. Entonces, si ustedes no se sienten confiados de escribir correctamente la gramática, necesitan pedir ayuda a alguien que les ayude a verificar lo que ustedes están escribiendo. Porque la gente están viendo lo que ustedes escriben y cómo ustedes comunican el mensaje. Para mí eso es imperdonable. Yo estoy bien estricto con eso. Cuando yo pongo una publicación en mi página, yo soy bien perfeccionista con los acentos, con las comas en los lugares correctos, con los acentos, con la puntuación, con las palabras escritas correctamente, con todo. Si me equivoco, es muy, muy raro. Así que eso es un área que es muy importante que ustedes trabajen en eso para que perfeccionen y desarrollen ese talento. Y si ustedes no lo quieren desarrollar, contraten a una persona que les ayude a escribir contenido que hoy en día no es demasiado caro. O sea, si ustedes se van, por ejemplo, a una página como Fiverr.com, que aquí les enseño cómo llegar a ella. Fiverr.com, F-I-V-E-R-R.com. Y ustedes le ponen como, este, copyright, español. Copyright es este, el, pues el texto escrito. Copyright es español. Vas a encontrar personas. Vamos a ver cómo lo escribimos. Texto español. Vamos a ver. Ok, aquí habla de diferentes personas que tú puedes contratar por cinco dólares para que escriban un texto por ti. En español, en inglés, en otros lenguajes y te ayuden a comunicar un arte de cómo escribir un mensaje que captura la atención. Si tú te vas ahí, tú puedes encontrar eso. Puedes abrir uno de estos y aquí dice, voy a escribir tu texto en español. Este, voy a desarrollar contenido para ti. Este, voy a ayudarte a tal cosa. Son personas que se especializan en eso. Así que tú puedes encontrar personas que te ayuden a editar, a corregir tus textos en español, aplicando, por ejemplo, este que está acá. Voy a corregir textos en español, aplicando redacción. Tú puedes abrir esta persona. Este, te dice que son 500 palabras. Tú los contratas, le pagas cinco dólares y ellos te arreglan el texto para que esté perfecto. Ok, así que o desarrollan el arte ustedes o encuentran a alguien que les ayude a ustedes a escribir el texto correctamente. Así que es muy importante. Pero empiecen a observar en sus noticias en Facebook, en los anuncios que ustedes ven, en las promociones, en los periódicos, lo que ustedes están consumiendo todavía. Empiecen a observar, importante, cómo los marketers, cómo los anuncios comunican su mensaje y ustedes desarrollen su propio sistema de comunicación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, para darles unos ejemplos más específicos también, no podemos ir a mi página de Mercadeo TV. Yo busco una forma, ok, de comunicar un mensaje que realmente capture atención lo mejor posible. Así que vamos a entrar a mi página aquí, ok. Estamos en mi página y ustedes pueden ver aquí estudiar como yo lo hago. Y estudien otras personas también, no solamente estudien lo que yo hago, estudien otras personas para que ustedes se familiaricen con la forma correcta de escribir y desarrollen su arte y su ciencia de escribir un mensaje. Por ejemplo, ese video que yo hice ayer, un video sencillo que dice una persona es mejor, de hecho eso fue hoy, es mejor que cero personas. Entonces ahí ya yo les inmediatamente capturo un poco de atención y las personas, ya dos mil personas lo alcanzaron y las personas dicen, ¿Cómo es eso de que una persona es mejor que cero personas? Wow, eso me interesa. Entonces, pues vamos nosotros viendo referente a eso, ¿no? Ok, entonces, por más loca que parezca tu idea, no permitas que las críticas de quienes no han construido nada empañen tus aspiraciones. Mercadeo TV, ok. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Ok, así que, ustedes ven la idea, ¿no? O sea, la idea es aprender a escribir un mensaje en un par de oraciones que capturen atención. Eso va a ser importante, el módulo completo se va a tratar al respecto de eso, vamos a desarrollar algunos ejemplos. Entonces, pendiente, quiero que ahora vayan a estudiar por una próxima hora, ok. Quiero que ahora ustedes que acaben esta lección, se vayan a estudiar su Facebook, a ver los anuncios en su teléfono, cómo promocionan el mensaje. Estudien en Google, diferentes compañías y organizaciones. Váyanse a ver periódicos y magazines y vean cómo comunican el mensaje para que ustedes vayan aprendiendo a cómo van a comunicar el mensaje para poder distribuir el material que ustedes están diseminando, ok. Entonces, espero que eso les ayude. Es una introducción al módulo número 8. Muy bien por llegar hasta este punto. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir desarrollando este conocimiento tan poderoso que lo va a ayudar a ustedes a realmente capturar el mundo para lograr su sueño. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande. 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 Gracias.